¡Soy el más igual! Yo soy la lluvia Yo soy la lluvia Soy el espíritu del agua Soy el espíritu del agua Yo soy el sol Yo soy el sol Soy el espíritu del fuego Soy el espíritu del fuego Soy el más igual Soy el más igual Soy el más igual de este tiempo Soy el más igual Soy el más igual Soy el más igual del quinto sol Yo soy la vida Yo soy la vida Soy el alma de la tierra Soy el alma de la tierra Soy el movimiento Soy el movimiento Soy el espíritu del viento Soy el espiritu del viento Soy el espíritu del viento Soy el más igual Soy el más igual Soy el más igual de este tiempo Soy el más igual, soy el más igual, soy el más igual del quinto sol. Soy el más igual de este tiempo, soy el más igual, soy el más igual...